Estos hallazgos forman parte de los resultados de los trabajos de búsqueda en fosas comunes en cementerios sanroqueños que han sido llevados a cabo recientemente por un equipo de arqueólogos y que han sido presentados por el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, que ha destacado que esta labor se ha realizado gracias a una subvención por importe de 25.000 euros otorgada al Ayuntamiento por la Federación Española de Municipios y Provincias. El primer edil estuvo acompañado por Ana Ruiz, presidenta de la Comisión Municipal de Memoria Democrática, que fue la encargada de solicitar la subvención que ha financiado los trabajos. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, ha señalado en la presentación de estas conclusiones de los trabajos que se han realizado en 2024, que se continúa con el objetivo de encontrar la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas. Y que viene a trabajar en la lucha por encontrar en este caso la verdad, la justicia y la reparación a la que todos nos comprometimos con la aprobación de distintas leyes, tanto en el Congreso de los Diputados, leyes de memoria histórica, como en el Parlamento de Andalucía, leyes de memoria democrática, leyes que vienen a tratar de que los familiares que siguen buscando a sus seres queridos y que muchos de ellos están en las cunetas de carreteras o en los campos santos, en los cementerios donde fueron fusilados en esas murallas o muros de los cementerios, venimos cooperando y trabajando, cumpliendo con la ley, cumpliendo con la democracia y con aquellos gobiernos que saben que tenemos un pasado difícil y que no podemos pasar página. Hay que pasar página, en este caso, desde la reparación a los familiares que sufrieron esa represalia. En cuanto a los hallazgos en el cementerio de San Miguel en San Roque Ciudad, un trabajo arqueológico desarrollado por el profesor Jesús Román, se han encontrado evidencias materiales características de fosas comunes de represaliados durante la guerra civil, como cinco amarres realizados con cable eléctrico, botones e insignias militares de la época, un proyectil, monedas y objetos cotidianos de la época. Pero lo más destacable es un cráneo con dos entradas y una salida al menos de proyectiles, así como los restos de un cadáver en una posición compatible con la de una persona fusilada. En el cementerio de la estación, por otro lado, se localizó una fosa con restos óseos de tres víctimas, una de ellas con proyectil de arma larga y otro con un posible impacto de bala en el cráneo realizado una vez muerto. Como los trabajos en el cementerio de la estación de San Roque se realizaron en una jornada y sobre un lugar que había quedado pendiente en una excavación anterior, en las próximas semanas se va a delimitar la fosa y se llevará a cabo una exhumación científica y más adelante se realizará un estudio de cada una de las víctimas y la toma de muestras para el análisis genético. Tras ofrecer estos datos, el primer edil ha destacado que nos encontramos en el momento de la identificación de los cuerpos para poder reparar las heridas de los familiares que continúan con la búsqueda de sus seres queridos y que con la información que se trabaja se baraja que pertenezcan a una familia de Jimena de la Frontera. Y sí quería cerrar este balance de las actuaciones llevadas a cabo para cumplir con la ley de memoria democrática con la ley de memoria histórica en este año 2024, anunciando también nuestro compromiso de continuar, nuestro compromiso de seguir realizando esas labores de investigación y que vengan o que sean conducentes a seguir con los principios de verdad, de justicia y de reparación con los familiares que defendieron la democracia ante el régimen franquista y que, por tanto, para el próximo año 2025, el reto es continuar con estos estudios, con estas excavaciones en otros centros, en otros campos santos de San Roque y también en las labores de identificación. El Ayuntamiento de San Roque para el próximo año va a invertir al menos la misma cuantía de esos 25.000 euros que hemos obtenido como subvención en este año 2024, porque queremos trabajar en obtener nuevas colaboraciones de aquellas administraciones que sí quieran cumplir la ley y ahí invito a que se puedan sumar la Diputación Provincial de Cádiz, invito a que se pueda sumar la Junta de Andalucía y espero que también la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Gobierno de España también pueda cooperar. El alcalde ha destacado que espera que se pueda seguir trabajando en las excavaciones para hallar a más víctimas, realizar las labores de identificación, que son bastante exhaustivas y laboriosas y, finalmente, devolver los cuerpos a los familiares.